Con esto de zapatos vamos azul, que para mí fue un gran inspirador, Morris, en el rock and roll. A mí lo que me gustaba era el rock and roll, escuchar a Morris, algún disco que alguna vez me prestaron de papo, papo blues. Y escuchaba mucho ACDC, Back in Black y mucho Rolling Stones. O sea, para mí la Biblia era los Rolling Stones. Y me iba al centro a buscar los discos, los vinilos, porque no había discos de los Rolling Stones, no estaban editados, eran viejos o eran de afuera, todos eran usados. Entonces me iba y de repente encontraba Let It Bleed, que es del año 68 o 69, y para mí era el nuevo de los Stones, era el último material. Porque lo estaba descubriendo recién, exactamente. Exactamente. Y para mí, bueno, esa época descubrí ese disco de Morris y no podía creer escuchar rock and roll en español. Que yo viví toda mi adolescencia con la época del pop full, o sea, era soda estéreo a la cabeza, con... Decima, no era todavía canción animal, que más rockero, más guitarra, sino que era Jet Set. Porque no podías usar... Era todo eso de Cure, toda la onda, los... Los Dark. Los Dark, y no, ¿y cómo se llamaban eso? Los New Romantic. Ah, Durampi, viste, toda esa época. Durampi, toda esa época que es espantosa para mí. De baterías, y sintetizadores, sin guitarras prácticamente. Y después la humanidad comprendió que los bateristas eran necesarios. Sí, claro. Si en esa época era como un momento difícil. En la época es como que, bueno, el baterista podía ser un elemento descartable, porque la máquina no se iba de tempo, no te robaban las minas y no te pedía aumento. Vamos a escuchar... ¿Cómo? Se rieron, ¿no? ¿No lo gris? Y como se dice, son el mejor amigo del músico. Exactamente. Pero no creo que lo sean, porque más de un baterista es bravo. No, no, tocar con dos bateristas no te lo recomiendo. No, justamente lo que quería contar para cerrar este bloquecito, es que viniendo para acá justamente, un domingo, uno de esos domingos a las cinco y media de la tarde que me quería matar. Como el domingo pasado, así, gris, neblinoso, casi garbazo. Sí, de invierno. Yo había una escena, por ejemplo, que la hacía en Zunga. Ah, bueno. ¿Hay fotos de eso? Mira, pesaba más o menos 17 kilos menos que ahora. 63 kilos pesaba, era un palo de escoba y si no, nada, no tenía nada. Y con la Zunga, ¿sabes lo que eran los días de julio, de invierno? Ah, y pensar que venía acá el Rojas, que era todo con estos techos. ¿Pero ya te venía vestido de Zunga? No, no. Pero más o menos, era toda la obra, lo hacía con una bermuda, hacía una remerita. Y un día viniendo, resulta que había escuchado de una banda que había tocado un par de veces, y esta sería la tercera vez que tocaba, y tocaba ahí en Ciudad Jardín, en un barcito, que estaba a la vuelta, tocaba ese domingo a las ocho de la noche, que se llamaba Los Piojos. Mirá vos. Y... Lo que es el destino. Y ahí resulta que veo el cartelito, que era una fotocopia, en donde, como ocurre muchas veces con las bandas cuando empiezan, están más preocupados por que aparezcan sus nombres, que el nombre de la banda, ¿no? Bajo tal, guitarra tal, que a quién le importa si nadie conoce a nadie. Después, sí, el nombre chiquitito. Pero bueno, estaban todos esos nombres, y estaba hecho toda la fotocopia arriba, me acuerdo de una hoja de una revista que había salido, una edición especial de la canta rock, de los Rolling Stones. Yo trabajé en esa revista. Y, exactamente, y bueno, y ese era el fondo, y dije, ¿quién se cree que son estos que ponen su nombre arriba de donde había una canción de los Rolling Stones? Y bueno, esa fue mi primer contacto, creo que, no sé si era la tercera vez, segunda o tercera vez, que tocaba los biomas, tenían, en ese momento, me parece, otro cantante, o sea, sí, otro cantante, sí. Otro baterista, me parece, y otro guitarrista de los que después tuvieron. Pero ese fue mi primer contacto viniendo para acá. Y, bueno, justamente Zapato de Gamuz Azul, uno de los temas de un autor, no autor, un intérprete, Moritz, inspirador para... Sí, el autor fue Carl Perkins, pero es un libro internacional de... Y uno de los oasis que había en el mundo pop de los ochenta, de finales de los ochenta. Y, bueno, estaba sumo, pero había poco. Vamos a escuchar a Moritz, hoy, la música de aquí en adelante, en el programa Andrés Ciro Martínez, invitado a especial, del futuro imperfecto. ¡Arienta con el robo! ¡Arienta con el robo! Desde Buenos Aires, Radio UBA, 87.9. Seguimos en Radio U87.9, Futuro Imperfecto, martes ocho de mayo. Estamos con Andrés Ciro Martínez, invitado a especial, aquí en la sala Batato Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas. Hoy en la música la programa él, cuando recibí su lista casi me agarró un infarto, porque supuse que todo lo que él iba a programar, yo lo iba a tener en mi casa. En mi discoteca, en mi rígido, y cuando vi la lista, empecé a sufrir. Y voy a tener que buscar discos que jamás se me hubieran ocurrido poner a mí. Pero bueno, la gracia de este... de esta presencia de Andrés, es que justamente él programé lo que quiera. Costó conseguirlo, pero lo hicimos. Así que ahora el artista deberá dar cuentas de su elección y contarnos por qué eligió esto, qué cosa le disparó. Por lo pronto el tema que viene ahora me sumergió a mí en una cosa de nostalgia absoluta, porque es un disco que yo escuché alguna vez y que me remite allá lejos y hace tiempo. Entonces, contamos por qué elegiste este tema que vamos a escuchar ahora, que es de un músico de jazz y un músico de tango. Lo elegí porque me gusta mucho, básicamente. Es la mejor elección. Después uno puede inventar todo tipo de teorías. Es una diversión. Podemos decir que... En realidad pensé elegir temas, ya que venía. Y podía programar la música. Elegir temas fuera de lo esperable, si se quiere. En vez de ahora poner honky-ton-woman o como decía antes que escuchaba Isidizi, preferí elegir temas un poco más raros, pero que me parece que son maravillosos, como este que es una mezcla rara en donde se juntan un famoso músico de jazz blanco, Jerry Mulligan, con actor Piazzolla. No conozco bien la interna, como es que los tipos se conocen o llegan a la idea de grabar juntos o quién se lo propone. Creo que graban en Nueva York. Uno de los presentes en las grabaciones, uno de los testigos, casualmente o no, es Mick Jagger. Afa. A él le gusta Piazzolla y decía que era un loco no sé qué, y ve... Bueno, la cuestión es que Mulligan y Piazzolla se llevan como el culo, terriblemente mal, y... pero hacen un disco que es maravilloso, menos mal que se llevan más. Volviendo a Gary Mulligan y a Sor Piazzolla. Después cuento si querés una historia de acá de Rojas, justamente. Pero contá la obra, por favor. Bueno, no, no. De Rojas, este... Cuando estábamos haciendo esa obra, viene un tipo, creo un personaje, que falleció hace un par de años, víctima de su... yo diría, del descuido de su salud, un tipo que vivía muy, muy al mango, de un gran talento, una enorme creatividad, febril, y... vino ese tipo a ver la obra de Zafato de Gamuz Azul, cuando ya hacía un año y pico que estábamos haciendo la obra, y me... me convoca. Me dice, me gustaría que vengas a laburar, me falta... me falta un personaje, un tipo para... para la obra, y me convoca. en ese momento, yo había tocado la armónica de los piojos invitados, un par de shows, después de este que tocan ese, hay un par de shows que toco la armónica, y... este... me pintan la... la... como la situación de que en realidad el chico que cantaba no le gustaba a nadie, y... y bueno, entonces, me pintan la situación como que... era posible, muy posible... Andá, 20, 20, 20, 20, sí, para la foto. Y bueno, y entonces, al mismo tiempo, me viene Claudio, el personaje este, se llamaba... se había puesto Claudio Nadie, de apellido Nadie, el director, y me cita para su obra que iba a hacer acá, que se llamaba Romero y Julieta Expulsados del Paraíso. Yo no recuerdo esta obra, recuerdo que era como una obra muy importante del underground, de los 80 porteños. ¿Qué papel tenías vos en esa obra? Yo tenía varios papeles, el tipo me vio... Siempre, siempre te hace elaborar de más a vos. Y siempre saltando, rebotando, cantaba un blues, en un momento, incluso tocaba la armónica, cantaba un blues, un blues que había hecho él. El tipo me ve laburar y le gusta como laburo, hacía personajes medio lisérgicos. Y entonces me llama, por ejemplo, y me dice, en una escena, había... La obra era una idea buenísima, era... Romero y Julieta viejos arrancaba la obra. ¿Por qué? Porque el príncipe de Verona, que es la ciudad donde estaba Romero y Julieta, era un mafioso, en donde... Raro, raro, ¿no? En el alto poder de la política, y en este caso en Italia. Italia. Y entonces, él le dice, les asegura a Romero y Julieta una vida juntos, con otro nombre, en otra ciudad, a cambio, si no me equivoco, una historia con las herencias, no sé cómo era, qué transa hace, y entonces les compra una ciudadanía, digamos, en otro, una identidad en otro pueblo. Bueno, desaparecen Romero y Julieta, fingen toda la muerte de ellos, cómo se conoció en la historia. Entonces, la obra arranca con Romero y Julieta ya viejos, con Julieta puteando, muy romántico, porque se cagan de hambre, y dice, ¿por qué no me habré casado con París, la puta madre? Y bueno, eran unos textos geniales que él había hecho, que combinaba con Shakespeare y otros autores, y ellos comienzan a las puteadas, casi como cualquier matrimonio de muchos años, y un detective que hacía un actorazo que se llama Cthulhu, que era Philip Marlowe, que investigaba la muerte de Romero y Julieta. Entonces, en una escena dice, bueno, va a venir este detective caminando, y me dice, vos sos un linchero, un borracho que está tirado en el fondo, hace lo que quieras. Entonces, yo me tiro en el fondo en un ensayo y pasa el detective caminando, que caminaba así, moviéndose de un lado para el otro, inclinándose, y llevaba el sombrero de detective norteamericano de los años 40, había toda una mezcla de épocas, el piloto, y yo lo veo pasar y me pongo en cuclillas y me voy atrás con las cuclillas así todo chiquitito, me voy atrás y lo empiezo a perseguir por donde iba, él paraba y yo paraba. Bajaba la cabeza. Bueno, entonces entra a cagar de risa y entonces, Claudio Nadia dice, ya está, vos sos el compañero del detective. entonces me consiguen un sombrero igual. Ya sentieron, deliciarán compañero. Veí que el trabajo recompensa. Un ascenso meteórico. Y bueno, me pusieron un piloto que me tapaba las piernas, entonces era una especie de enano de esta altura, y que iba con el sombrero atrás de Coutouli. Ese era el personaje más celebrado, andaba por todos lados. Una vez acá en este escenario se hacía la obra, así fui a ver los vestuarios, los vestuarios, los camarines, impresionante, todos paredes, hay baños. Cuando nosotros lo hacíamos, nosotros inauguramos con Romeo y Julieta, inauguramos esta sala y abajo era todo polvo, el piso, no había baños, entonces de repente la actriz que hacía Julieta Vieja, que tenía alrededor de 60 años, tenía de baño un tacho de 20 litros de pintura, y una pollera larga, por suerte. No sabía, tenían ese baño, bueno, y entonces habían dos rampas de escenografía y que se corrían, tenían ruedas, se levantaban, un laburo muy bueno de escenógrafo, el vestuarista, Mateo, impresionante. Y entonces estaban las dos rampas, y pasaba Cthulhu, y yo salía como atrasado, atrás, me subía por una rampa y veía la otra que estaba lejos, entonces la medía, todo así enanito, la medía, y el compañero mío de la obra de Zapata de Bambus Azul, lo habían contratado como baterista en vivo, estaba ahí abajo con la batería. Entonces yo iba a saltar y se apagaban las luces, me ponían un puntual y Tian con la batería, y yo saltaba, me di, me di, me di para saltar, y saltaba, y hacía y la gente aplaudía, qué sé yo, era un momento gracioso, yo me sentía muy reconfortado. Y con el aplauso, había actores de 30 años de actores que decían, la puta que te parió, te sacás un aplauso con esa pelotudez. Bueno, y entonces una vuelta, las rampas las habían dejado mal, muy abiertas. Entonces subo a una rampa y miro la otra y me di cuenta que no llegaba ni a palos. Por supuesto, estiraba un poco las piernas para saltar, pero mantenía la cosa como de globito, ¿no? ¿No se acordaban los globitos? ¿Vieron el jueguito ese de la computadora ese del Facebook? Los Angry Birds. Los Angry Birds, sí. Muy bueno. Nunca jugué a eso. Muy bueno. Yo me quería en el caseto. Juega a mi hijo de dos años y lo vi el otro día y me decía, a ver, a ver, déjame, a ver, a ver, a ver. No había manera de sacarlo. Y bueno, lo convencía de que hay cosas más lindas como los autitos y todo eso y me fui a jugar a los Angry Birds. Y y y bueno, y venía a ser mi personaje como un Angry Birds de estos gorditos redonditos. Entonces, me di a la otra rampa, me daba cuenta que no llegaba, redoble puntual y no llegó, no llegó, la puta que lo parió, no llegó, no llegó. Y agarré, miré para abajo, me di cuenta que estaba bajito y se con la cabeza bueno, como diciendo, bueno, y me bajé ahí nomás, me tiré abajo, pic, como un escalacito y me fui caminando y la gente se murió. Claro, esperaba de gran y quedó ese gag, quedó como fijo ese, bueno. te volvieron a poner bien las rampas. Exactamente, no, después nunca más, así lejos, tal cual. Pero bueno, son cosas que fue una cosa muy gratificante, una vez también, salgo, me había olvidado el sombrero y sale Cthul y de patas, eso se llama patas, las telas del costado, y sale y me hizo el cuerpo de sombrero. Quiero decir que era bastante rock and roll la historia del teatro y había situaciones de cue, de quilombo y, uy, yo iba a salir sin sombrero, este personaje que tenía que estar tapado y bajo corriendo y él sale porque tenía que salir y sale y es una cosa rara, aparece el detective sin el perrito que venía atrás y cuando llega a la mitad del escenario se vuelta y hace pero la verdad, bueno, yo cuento estas cosas y para mí fue maravilloso trabajar con actores, éramos más o menos 20 actores y había más o menos aparte de mí, o sea, eran 20 actores y yo, pero seríamos más o menos 18 o 20 y había algunos actores que era una cosa impresionante como trabajaban, como trabajan, como Osmar Núñez, que lo habrán visto, Bill Senergam, bueno, Cthulhu, había muchos, varios muy buenos actores y lo que es Shakespeare, por ejemplo, hay una escena famosa que es la muerte de Mercutio, que es un personaje que se dice que Shakespeare lo mata porque si no hubiera sido más grande que él, hubiera sido más famoso que él, porque es un personaje muy gracioso, muy ocurrente, que en un momento interviene entre una pelea, entre Romeo, nunca me acuerdo bien, Romeo Montesco es, y Julieta Capuleto o al revés, bueno, en una pelea contra la otra familia saca una espada y Mercutio se pone en el medio a separar y cuando se mete en el medio a separar la espada de Romeo se le clava en el estómago y el tipo con la espada clavada empieza a hacer chistes sobre su muerte y se va muriendo haciendo chistes y y lo loco era que las espadas eran no solamente por supuesto no estaban clavadas sino que además era un palo de madera un palo de escoba y cada noche que que Osmar hacía la muerte se creaba un silencio en la sala que era una cosa increíble este como se creaba ese silencio en los ensayos creo que el teatro cuando cuando está bien hecho es una es es mágica es mágico y creo que quizás a diferencia de la música que también es silencio el teatro podemos decir que la música es el sonido y el teatro para mí es el silencio es el el manejo del silencio y el manejo de esa atmósfera que se crea entre la gente mágica con momentos así como como esta muerte de Mercuchio este que bueno finalmente terminaba diciendo así como no será tan grande como el pórtico de una iglesia ni no sé qué pero va a ser suficiente para que yo deje de y se iba muriendo y se iba cayendo este tenés más historias supongo ¿no? tenés más historias de estas increíble no las cosas que viví escuchamos el tema de Piazzolla y después seguimos con más historias de Andrés Iro Martínez en Futuro Imperfecto seguimos en esto es Futuro Imperfecto por Radio U87.9 estamos grabando en vivo en la sala Batato Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas y bueno entre tema y tema la gente pasa a saludar es como si fuera es como estar con el Papa más o menos con el Papa recién escuchábamos el tema Años de Soledad de Gary Mulligan y Astor Piazzolla y Andrés tiene más historias que ven no sé si se te despertaron acá estando en el lugar o cuando pensabas que venías para acá o son historias que siempre contás que están en rojas o no sé no algunas historias yo creo que siempre las recuerdo habrá muchas como pasa muchas veces cuando uno se reencuentra con gente que les cuenta cosas que te dicen ¿te acuerdas cuando vos te subiste hiciste tal cosa como su compañero de escuela que no me acuerdo deben haber muchas que no recuerdo pero las que me acuerdo me llenan de gratificación de alegría volvo a decir que fue una muy linda época a pesar de los domingos y las zumbas no bueno sí ahí en esa época ensayaba casi todos los días creo la semana en esa época había subte creo hasta las 12 y media me iba en el subte este hasta Chacarita y de ahí el tren a veces me iba con con un personaje divino este que era Beloni de apellido creo que era Pablo que falleció este que era el el encargado digamos de todos los bailes el coreógrafo había varios bailes y había bailes de los príncipes de Verona y qué se yo y de los salones y eran como 10, 12 personas bailando con trajes que era una cosa impresionante y eso era mérito sobre todo de Mateo que había hecho el vestuario con telas que nosotros cuando terminábamos los ensayos salíamos por acá por corrientes y nos íbamos todo derecho hasta el 11 y juntábamos los pedazos de tela que se tiraban que estaban en la calle y juntábamos todos esos retazos y este Mateo iba armando cosas que después la gente veía unos trajes espectaculares y bueno así fue por ejemplo una vez me acuerdo genial que Julieta Vieja estaba Julieta Vieja y Julieta Joven ahí estaban las escenas de Shakespeare con Julieta Joven donde alguna vez hay textos hay una traducción de Romeo y Julieta que no me acuerdo de quién un español que hay muchas puteadas por ejemplo como en realidad Shakespeare escribía con puteadas y con muchos chistes bajos digamos hay que tener en cuenta que Shakespeare era como un show de rock and roll o sea eran obras que duraban muchas horas y donde la gente iba comía estaba arriba y la gente que de repente venía de haber peleado una batalla hacía 15 días y haber cortado cabezas entonces había que entretener ese público y era como los virus en Hamburgo más o menos y era una cosa así y y entonces este hay muchas cosas que uno siempre tiene cree que Shakespeare es es pesado o es siempre solemne digamos y no es así y por ejemplo había un texto que decía este Osmar que hacía de Mercucho también hacía de padre de Julieta cuando el padre de Julieta se entera que ella no se quiere casar con París París es un príncipe que le asegura este un porvenir económico y una alianza a su familia ella se quiere no solamente no casar con él sino que se quiere casar con un un joven un pendejo de la familia más odiada a la cual ella pertenece se pone loco el padre y ella se encierra en el cuarto y el padre alrededor del cuarto va gritando y la va insultando y le va diciendo que como le hace esto que yo y había un texto que era puta cara de cebo le dice no y se ve cara de cebo yo me imagino que se va por las velas que le cae el cebo será una cosa así no sé muy bien es romántico y fue genial porque nosotros estábamos arrodillados a los costados así como personajes que miraban y este Osmar que era el padre iba gritando golpeando paredes que eran estas mismas rampas que se habían levantado y entonces se equivoque le dice cebo cara de puta había mucho margen de improvisación por supuesto nadie se dio cuenta de nada porque una puteada de la época de Shakespeare y después nosotros nos cagamos risa improvisaban mucho en la obra ¿improvisaban en la obra? tenían algún había algunas cosas Julieta Vieja espero que no sé qué será en su vida en ese momento tenía una cierta inclinación por la bebida quizá lo haya superado era una especie de que hay Richard mujer digo porque salía y vieron que Corrientes es maravilloso y uno se encuentra de todo y de repente había locos caminando y un loco se la cruzaba y le decía algo que uno dice con un poco de cagazo apura el paso con rima y todo que no es el caso y bueno y se cruzó y se cruzaba un loco así se ponía a discutir igual igual y se agarraba era bravísima y venía con una bolsita donde decía que traía los textos pero tenía la botellita en el medio y la ponía nosotros teníamos demasiado cuidado en que la bolsa no se le cayera para tener solo papeles hubo una vez en donde Julieta se duerme cansada vieja y Romeo viejo la ve dormida en el piso y se asusta entonces es muy bueno otra genialidad de Claudio hace una especie de escena de Romeo y Julieta jóvenes pero con los dos viejos porque él cree que murió entonces bueno se da esa situación y finalmente Julieta se despierta y se sale con cualquier otra bueno vamos que tenemos que juntar las cosas del huerto y se tenía que parar y dar un paso al frente esa vez se levantó y el paso de decir que le salió en diagonal es poco le dio un par de como de tangos y pasos hacia el costado que no estaban previstos pero bueno cosas así si había Cuthuli Cuthuli era un personaje genial y hacía muchos personajes además de el detective Philly Marlow hacía otro personaje como un pescadé un tipo que venía pescado que se hacía un tipo de una feria y es un tipo muy gracioso Cuthuli y que siempre está jodiendo entonces la obra transcurría acá y era una situación dramática y Cuthuli estaba con el escarrito de pescada haciendo baludeces y bueno tanto el director venía y ¡Cuthuli! los cagaba pedos ¿por qué es la obra eso de que el director apareciera? no, no, no pero después de la obra sí ah, después de la obra cuando venía cuando venía este ¿carrito de pescado había? era tenía un carrito era como un feriante había como una feria y él vendía algo entonces jodía con una mina que había este muy bonita y María María Aguirre Bardena y y bueno estaba con ella que tenía unas piernas bárbaras y entonces él le tocaba las piernas y la jodía y claro llegó un momento en que todo el mundo los estaba mirando a ellos claro bueno cosas así que son muy divertidas cuando uno está adentro ¿no? que capaz el público no se da mucho cuenta de lo que pasa pero cuando van pasando las funciones este bueno y así fue que mi primer año en los piojos este un día después de haber tocado dos veces en la armónica Pity me dice este mirá yo quiero ser estrella de rock y no voy a dejar de serlo por nadie este así que anda y habla con el cantante que no me importa es mi amigo pero no me importa porque voy a ser estrella de rock y andar con hablar con el cantante y echalo ah bueno esta es otra obra de teatro me parece y no es Shakespeare esa esa sí y yo extrañamente tuve un momento de lucidez y a pesar de que me moría de ganas de entrar a cantar le dije mirá me parece que tendrían que hablarlo ustedes eso y bueno y en ese momento fue entonces que el primero de enero del ochenta y nueve me dicen este no está más ya hablamos ya hablamos pareció un accidente y y bueno y así fue como como empecé con los piojos al mismo tiempo que empezaba con esta obra y hubo noches en las cuales hice esta obra y de esta obra me fui rajando a tocar con los piojos un par de veces una vez no llegué que fue justamente en Ciudad Jardín en un show en el Club Afalp en un galpón que tiene el Club Afalp gigante había como un festival y bueno en esa época los piojos tocábamos ocho temas eran shows cortos y no no llegué y y el otro fue por flores me parece pero fue una época difícil me acuerdo que Dani Dani Guira el batero de los piojos original me rompía las pelotas me decía dale loco dejate de joder con el teatro dale venía acá cortala con el teatro no cortala con el teatro que es eso y y venía acá y les contaba y me decían que los piojos pero vos estás loco me decían vos estás totalmente loco mirá Claudio cómo te quiere bueno Elena hacía varios papeles así en el límite de la cordura pero tenía muy buena onda con Claudio con mis compañeros y todos me decían vos estás loco qué piojo los piojos no existen cómo vas a ir con los piojos qué es eso y la verdad que había una lucha interna en mí en qué camino seguir y la primera vez que que canté me di cuenta que que la situación de adrenalina era la sentí mucho más potente que el teatro me gustó la cosa de poder decir lo que uno escribe y poder decirlo a la cara a la gente y y si bien yo te escuchaba al principio uno puede tener de alguna manera un personaje básicamente siempre luché contra la creación de un personaje o sea siempre traté de mostrarme todo lo lo transparente y frontal posible y buscaba por ejemplo no sé al principio de los piojos que estaban todos de moda todo el mundo con capera de cuero yo subía con la camisa que trabajaba en la compañía de seguros eso era pop no eso era rebeldía digamos yo lo sentía como que estaba haciendo lo contrario y siempre traté de 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 hacer una cosa distinta del teatro donde justamente uno compone un personaje eso fue lo que primero me atrapó del rock de decir lo que uno quiere decir y bueno después la gente lógicamente me acuerdo después vivíamos en Villa del Parque con Miki y teníamos una verdulería en la esquina y nosotros quedamos unos uruguayos íbamos y le decíamos che vengan a ver a los piojos tocábamos en arpegios en esa época sí, sí vamos a ir vamos a ir y y a qué hora tocan y tipo tres, tres y media de la mañana ah buenísimo ahí vamos ahí vamos y y entonces hasta que un día vinieron y cuando fui el lunes a la verdulería me miraban me decían pero vos sos tranquilo vos sos un tipo tranquilo porque son uruguayos vos sos un tipo tranquilo algún día me vas a contar si esos verdureos son la famosa influencia uruguaya en los piojos eso sería verdura eso sería verdura ok está bien no y los tipos algo que me digo con esta cosa del personaje a mí me pasa que me me dicen eh pero vos sos tranquilo no sé qué carajo es pero o sea que es un tipo que yo alguna vez he dicho vos qué querés que Mick Jagger está en la casa y está haciendo oh tocaron tocaron el timbre wow y va a tener el timbre haciendo el pasito ese de ganso no sé cómo se llama este el pasito de ¿cómo se llama eso? el pollo el pasito del pollo el pasito del pollo va en el ganso de Chuck Berry claro a lo sumo no puede llegar a ser no sé cuando le pone las alitas al hijo para que no se ahogue en la pileta le dice movete así los flotadores claro más que eso no creo que lo haga pero la gente tiene la fantasía de que uno está permanentemente saltando gritando excitadísimo este no lamentablemente te tengo que decir que no soy así bueno ya que eso es tranquilo vamos a escuchar un tema muy tranquilo que programaste que me costó encontrar porque es de un disco si bien es un disco de los 90 no fue fácil encontrar Cassiopea de Silvio Rodríguez este es un tema este es un tema que hace poco leí que el tipo que encontró un Silvio Rodríguez un tipo mirando el cielo fijo y le dijo perdón que pasa no que estoy hace millones de años acá mirando estoy enviando señales y no me contestan entonces el tipo eso le disparó hacer el tema que hizo y es una maravilla vamos a escucharla esto era una versión de Cassiopea de Silvio Rodríguez no sabía que te gustaba Silvio Rodríguez la verdad es que nunca lo hubiera vinculado como algo que pensé que podía gustarte si no te conozco tanto me sorprendiré con esta no me gusta y entonces por qué la elegiste me gusta esta canción ¿eh? ¿te gusta esta canción? no, me gustan algunas canciones nosotros digamos como un fan no, no esta canción me la escuché me encantó vamos a ver después hay una versión distinta que es la que yo conocía distinta a esta que no tiene el recitado esta es una versión que alguien le agregó ese recitado que me gusta menos pero este tema una maravilla y y otro que me encanta es el sueño con serpientes algunos temas que es lo primero que se conoció de él acá algunos temas así me parecen increíbles pero no soy ¿alguna vez te planteaste vos hacer alguna cosa así tipo bien acústica sola? la hice no, pero digo no, no digo no, no jodas te digo no arranqué mi primer acústico lo hice justamente en River una contradicción casi espantosa pero ¿cómo fue eso? no, fue con lo de Paul McCartney ah, me acuerdo yo estuve ahí claro y bueno él pidió que fuera acústico y este un tipo muy que no deja nada ningún cabo suelto porque es verdad que pidió una cantidad de músicos de acá es verdad que tuve el inmenso honor de que me eligiera lo cual no significa nada pero estamos hablando de Paul McCartney claro es un orgullo pero bueno y él primero íbamos a tocar toda la banda y después dijo que no que toda una banda no que mejor por una cuestión de prolijidad de escenario que se yo que tocara yo solo con la guitarra y yo no soy nitometre y claro no tengo esa cancha no tengo no tengo no lo hice nunca y menos en River solo con una guitarra antes no me imagino y entonces dije no, pará, pará vamos a pedir que mi guitarra me tocara yo la toque uno de los guitarristas y agregamos otra guitarra y yo toque una maraca así que piqué pan y bueno y después bueno tuve la suerte de conocerlo a Paul ah, lo conociste lo conocí este vino y nos saludamos y me dice what's the name of your band? y le digo eh sirve los persos no the last band me dice ah y me dice los piojos like se toca se toca bueno estar en boga de Paul McCartney si no en boga de piojo escúchame escucharon los piojos McCartney y Shager y Richard ya está y Shager y Richard Shager y Richard y Shager me dijo los piojos good y me chocó los piojos good y yo dije you're the best you're the best y parece que estaba medio tildado en la única frase que me salía a decir porque después vino que hay Richard y me hizo un saludo medio no, pero el saludo así no, pero no como me saludo medio no no le gustó me entendió lo que le estaba diciendo a Shager y parece que no coincide puede ser eso bueno un matrimonio largo McCartney me dijo me dice the Beatles me dice se rasca la cabeza y entonces estamos así hablando y se le escapa una salivita que me cae en el brazo y fuimos cinco porque yo estaba con Pocho y éramos cuatro Pocho y los dos violeros que hicimos pin guardemos esto la salida de McCartney en mi antebrazo entonces no, no entonces eso tendrá por ejemplo para hacer el como es el ADN claro el ADN un polmacarnito chiquitito claro y lo saca de gira lo crío y lo tengo encerrado con tres acordes lo tengo encerrado con una guitarrita le digo vos tocá el mundo es esto nada más son cuatro paredes y le pongo música música con una guitarrita vos que lindo lo que le hiciste a papá le digo muy bien lo mejor que podés obtener es un besito de papá y así y bueno entonces pero lamentablemente el la escena siguiente onda matrix imaginenlo todos congelados mirando de la saliva cae que cae en cámara lenta cae y salta así una cosa como vieron las gotas que siempre salta como una corona bueno imaginen la corona esa de baba de mccarney y todos mirando así y acto seguido mccarney hizo una de esas pataguladoras de matrix se congeló el tiempo se congeló el tiempo todos miramos y vino así y me hizo y me la sacó y me dijo I'm sorry y yo que me había tomado unas cuantas cervezas en la espera estábamos esperándolo adelante de una heladera ah bueno y entonces le hice it's ok Paul jajaja y es por eso que no programaste los bits programaste a Sergio páncaro otra vez me sorprendió bueno justamente que loco como las cosas se conectan este páncaro por eso este programa se llama Futuro Imperfecto si si por como las cosas se conectan imperfectamente claro pero al fin pero se conectan al fin y páncaro y páncaro justamente tiene un tema muy gracioso no se si lo editó y lo estoy quemando pero dice algo así como Paul McCartney se perdió le di mala dirección del show de Baccarat este Sergio páncaro tiene una banda que se llama Baccarat para mi Sergio es una de las mejores voces románticas en español coincido escuchenlo maravilloso tiene un disco que a mi me encanta que se llama Baccarat en español y es un personaje además divino y y bueno este tema para mi es es poesía y bueno lo vamos a escuchar al aire taxi de río Pandora con el imperfecto por radio uva 87 9 volvemos al aire estamos en Radio Hugo 879 charlando con Andrés Ciro Marquez ¿te dicen Andrés o te dicen Ciro? ¿qué es lo del cómo? de nuevas maneras en la primaria pensaban que era el apellido no es el apellido es el nombre mi viejo se llamaba Ciro mi bisabuelo se llamaba Ciro y más que nombre parece una costumbre sí y bueno y me de las mejores de la familia por supuesto el resto era un desastre este no y y me en la primaria me decían Ciro porque viste que en la primaria por lo menos en mi época uno decía Fernández este a mí me siguen diciendo Marchi siempre bueno y Marchi preso y bueno y bueno y uno me lo puso tu amigo al que le regalaste el muñequito de James Brown sí pero me lo dejo en un show bueno pero me decían el bigote bicolor este y me decían Ciro pensando que era apellido y bueno y me quedó Ciro toda la primaria me dijeron Ciro y después este me dijeron me dijeron Andrés después con el tiempo mucho después para mi gusto demasiado tarde cada tanto me decían Papito tuvo que luchar tanto sí pero finalmente sucedió finalmente sucedió todavía no me dicen Abuelito menos mal este no bueno y me dicen de las dos maneras no prefiero la verdad particular bueno ahora tenemos más Papito sí papito yo no te voy a decir así me pido llamarte Andrés otro tema de programaste hay más historias hay alguna historia así de sexo en camarines en el rojas en el rojas sí que vayas oído hablar o hayas presenciado o protagonizado vos sos como real al final todos somos iguales y muchos libros y te hacés el estudioso pero al final al final lo que queremos saber qué pasa detrás del camarín siempre y cuando lo quieran contar claro no mirá te puedo decir ya qué decir lo del rojas te podría decir que la primer señorita que conocí que quizás ella dice que no que ya me conocía de antes y que me quería como persona que le gustaba como persona que lo de músico pero bueno este casualmente o no ya que hablábamos del futuro imperfecto una señorita que me vio un par de veces tocando con los piojos cuando tocábamos para 30 personas y me vino a ver acá porque estábamos al mismo tiempo como conté y la obra esta Romeo y Julieta expulsado del paraíso a la gorra entonces terminaba y todos los actores nos parábamos allá hacíamos dos líneas y la gente salía iba dejando su su óvulo y la última era esta señorita que me sorprendió y bueno dije esperame y me cambié y me fui con ella y fuimos a un lugar oscuro que hay en Viamonte acá cerca con el frente de ladrillos rojos y que saldría como decir hoy 18 pesos la hora y media no, no, no no sé no frecuentes a lugares algo muy poco después fue mi primera experiencia como actor no porque ella lo que le gustaba era la otra parte me parece está bien aunque me decía que no que era yo está bien y fue mi mi primer encuentro con ese misterio esa cosa misteriosa que nos pasa a los que subimos a los escenarios que suerte que tienen che hay que inaugurarla me imagino me imagino porque yo ya voy y seis libros viste no, pero esa cosa esa cosa mágica que a veces yo pero estuviste firmando autógrafos con el libro uno contra 25 me parece que abajo de la firma había una dirección de mail puede ser no, no sé que es un mail usted me confunde joven este bueno no pero no no en el centro marino pasaba nada nada y acá marino pasaban cosas ciertas cosas por eso hablaba antes de cierto quilombo pero bueno sexo yo por lo menos no teatro no recuerdo está bien entonces podemos seguir adelante con la música programaste un tema de para mí uno de los mejores temas de la historia de rock nacional si tuviera que hacer un top ten creo que que figura porque no sé si es luz si es psicodelia si es un tango pero es maravilloso contacto creo que son esas tres cosas ¿no? lo dijiste si si son esas tres cosas es una banda que vos escuchabas Manal si era una de las junto con Morris me olvido muchas veces de citarla Manal era una de las cosas con mi primer novia este cuidábamos a veces el departamento de la hermana y entonces íbamos y pasamos un par de días ahí por supuesto hablando de filosofía si si te iba a preguntar tenía anatomía también tenía 21 años imagínate era un tiro un tiro al aire imagínate y y ¿cómo es? una guardia inmobiliaria y teníamos y había un cassette de Manal que lo gasté lo gasté si, si habrá quedado de repetición sonando y sonando y dale y otra vez y otra vez está bien vamos a escuchar este tema de Manal un fragmento por lo menos uno de los placeres de poder hacer radio en la radio de la UBA en Noches Rojas de poder pasar este tipo de música o invitar a alguien en este caso Andrés que que programó esta canción maravillosa de Manal que es como una especie de trance que recién yo le decía aparece la la sirena en un barco la voz de Javier Martínez me dice sí un barco en el Riachuelo porque ese registro no podría ser en ningún otro lado es por eso un tango un poco de psicodelia y un poco de blues esa maravilla que era Manal y que aún hoy Javier Martínez sigue haciendo de vez en cuando toca en la perla del once como en los viejos tiempos pero en los viejos tiempos no se tocaba ahora sí eso es lo que cambió antes se reunían solamente y formaban como una especie de club que se fue una confradi que se fue ampliando y bueno de la cual vos sos miembro pertinente y activo y yo soy de los que cuentan la historia que ellos van haciendo otro tema que programaste es de hecho era más más previsible porque saben que te gusta la música uruguaya y bueno Rubén Rada no podía estar de otra manera acá tenía una duda porque hay muchas versiones de Montevideo hay tres versiones por lo menos por lo menos porque hay una versión que hizo Rubén con unos músicos que un yankee creo que le pagó un disco y lo hizo con un violero yankee que es tremendo lo que toca que ahora no me acuerdo como se llama y un bajista surafricano creo que era una cosa terrible un disco creo que se llama Montevideo justamente que es bastante reciente pero que es difícil conseguirlo y hay una versión buenísima y hay una versión bueno hay muchas versiones buenas en ese disco pero Rada para mí yo soy nieto de un uruguayo y se da la historia particular de que mi abuelo tenía pelo mota y tenía ¿vieron esas películas muchas veces de detectives o de de falopa que son todos negros malos malos pero que son todos negros que uno a la mitad de la película no sabe quién es el policía quién es el chorro que casi como las de chinos digamos de a veces para los arriesgar a la calle o de brusli este bueno siempre había uno que era mi abuelo había uno que era mi abuelo ahí mi abuelo tenía nariz así respingada y medio y se peinaba la gomina se tiraba entonces tenía el pelo chato pero se le empezaban a formar las onditas y mi apellido Martínez viene de no Martínez de España sino de parece que había uno que no sé qué historia tenía con los quilombos en Brasil que eran los quilombos eran lugares donde no está muy claro porque en algunos lugares dicen que eran prostíbulos donde manejaban las negras entonces parece que este tipo era un flor de turro o era negrero o que manejaba el prostíbulo hay toda una historia medio oscura que se llama Martín da Silva este Martín da Silva cuando se termina la la esclavitud en Brasil se raja se ve que no se había portado muy bien con todo el mundo y se raja Uruguay con una negra de la que estaba enamorada enamorado se casan no sé si se casan se cambia el apellido por Martínez tienen hijos y el nieto de ese Martín da Silva sería mi abuelo ajá cuando mi abuelo estaba en el geriátrico estaba mal yo lo llevé al geriátrico este me tocó hacerme cargo y cuando lo llevé este le dije ¿qué te parece? ¿no está bueno el lugar? no el lugar está bárbaro lo que sí mucho viejo yo le decía que iba a ir a un hospital por un tiempito o sea en un bajón por supuesto como toda situación de esas y él creía que podía hacerse cargo de su vida y había algún tío ahí que se llevaba lo iba lo acompañaba al banco y se llevaba la plata justamente Uruguay muchos muchos miles de dólares y un día un abogado me llamó me dice mira si no te haces cargo de esta situación se olvidó el gas prendido dos veces puede pasar cualquier cosa entonces me lo llevé al geriátrico que estaba buenísimo lo que sí mucho viejo y estaba ahí y un día le digo escuchame una cosa que nunca hablamos que a mí me dicen me llega ¿cómo es la historia que tu abuelo o tu abuela era negra? no mi hijo en nuestra familia no hay ningún negro le digo mira yo la verdad tengo una gran admiración por 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 la raza negra y soy músico y me encantaría que hubiera bueno vos sabés que me parece que pensándolo bien había algún este y bueno mi viejo por ejemplo era un enfermo del jazz mi viejo era rubio y tenía ojos color miel amarillo miel casi como los míos a mí se me cayó la miel en el barro y la junté de nuevo y sí mi color miel pero 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 mi viejo el otro día pensaba justo eso y le decía a mi hija que loco quizás era una cosa genética mi viejo o sea mi abuelo cero bola la música quería que fuera médico y mi viejo y mi viejo era un enfermo de Louis Armstrong y después lo fue de Charlie Parker y eso creo que fue la gran la gran teta de la que yo mamé musical porque en mi casa todo el tiempo se escuchaba jazz salvo cosas de moda que mi viejo escuchaba como Roberto Carlos un grave un grave y cosas así que estaban de moda o Serrat otro grande otro grande pero después era jazz 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 y será casualidad o no que a mi me gusta la banda de rock and roll más negra que son las Rolling Stones este bueno justamente por eso creo que me vuelve loco un poco por toda esa historia que me vuelve loco el candombe que me encanta y me encanta lo que es Rada me parece la voz más grosa ya general no romántica una gran voz como la de Sergio Pángaro sino que creo que Rubén Rada tiene una voz increíble lo que hace es un tipo que que uno cuando va aprendiendo de a poco música y va escuchando música hay tipos con los que cada vez le gustan más y redescubre porque uno sabe un poco más entonces se da cuenta que más grandes son todavía de lo que uno creía ahora yo creo que Rada es un tipo que es un monstruo yo ahora le pido el control de asistencia técnica porque yo creo que estoy hablando de tema de Rubén Rada te llevé por ese lado pero no lo vamos a y vamos a echar creían que lo iban a escuchar a ver no vamos a hacer radio experimentos no llegamos poneme lo que haya que tenés ahí en punto allá poneme esto era Rada o si si es Rada es Rada es Rada la versión de Rada que hay es de la versión que me encanta de Rada justamente cuando sale del tema cuando empieza a improvisar y empieza a ser como que toca un trombón que improvisa Rada es un tipo que músico natural que puede tocar con los más grandes músicos del mundo y la va a romper siempre y esta riff es formidable seguimos adelante quiero que busca Martínez una hoja para mandar un saludo una hoja una hoja cualquiera puede ser no la que estaba acá que había anotado ah no pero esa ya la guardé la guardé aprovecho para mandar un saludo para Nina y Antonio serán dados serán escuchados también programaste y nos van a quedar muchas cosas afuera a Kevin Johansson esto también me sorprendió si me llamó la atención que bueno traté de buscar temas que justamente un poco sorprendieran quizás me parece un un gran compositor y músico y con mucho sentido del humor y un tipo que maneja el tema de las armonías de manera impresionante y había elegido el tema Everything is lo tenemos por ahí si no lo buscan en internet es este Kevin Johansson está ahora grabando su nuevo disco parece que es un disco eterno la última vez que yo lo vi estaba grabando ese mismo disco y lo vi por última vez en diciembre lo que pasa es que anda en bicicleta tiene que ver una cosa no que no tarden mucho en llegar al estudio no el estudio está en Liniers parece que está haciendo una especie de Sgt. Pepper Johansson que bueno otro artista que programaste Andrea Prodan que hizo un disco único pero buenísimo llamado Viva Boche si un tema hermoso que se llama Desert Rose lo escuchamos un poquito Boop Boch Boop Boch Boop Boch ¡Gracias! Don't count the days Conoces un disco que grabó todo con la voz, con la boca Sí En general todos los discos se graban todos los graban con la boca Nadie se las saca para grabar No Pero... Está bien Pero el bueno Está bien Pero bueno es un disco Me gustaría que estos temas Si tienen ganas después lo anoten por ahí Hagan de cuenta que el programa dura dos horas Y lo buscan en internet Es que el programa dura dos horas Ah bueno Exactamente dos horas Y ya están terminando las dos horas Eh... Sí En algún momento Y faltaría un último tema Vamos a saltear Tie you up The pain of love de los Rolling Stones Que lleva rarísimo Raro Pero que me parece que tiene un swing impresionante Que solo los Stones pueden tocar Y... Terminamos con este temazo Que hace poco me... Justamente que hoy hablábamos De... De mi viejo Y de su influencia inconsciente Con el jazz A veces se dice que el hijo hace lo que el padre no pudo hacer ¿No? Mi viejo quería ser trompetista Y bueno yo toco la armónica Que... Menos laburo Si me lo laburo Si me lo laburo Pero hay que tocar Hay que tocar Y... Chiquitita pero rendidora Si Y... ¿Cómo? Si... Sigue... Sigue rindiendo Ojo lo de chiquito por la armónica Bueno y... Vamos... Vamos con un tema... Que... Que... Ya el programa es tuyo El martes que viene lo segundo Vengo El martes que viene... Dale No... Un tema que... Que me enteré ahora Que justamente... Mi viejo la fan De Ray Charles Si bueno... Ray Charles... Yo creo que uno escucha... El primer verso La otra vez lo escuchaba En una edición Que sacó... Sacó Rock and Pop De un disco de cuatro discos Y esta la parte... De blues... Georgia... Georgia... Un man mind Uno escucha el primer verso Y dice... La puta madre... ¿Por qué me dediqué a cantar? O sea... Es que... Es así... Es como dedicarse a pintar Y que te pongan enfrente a... A Van Gogh Si... O a Picasso Si... Rafael Da Vinci Miguel Ángel Bueno... La cuestión es que... Esto... Ahora estamos... Después escuchenlo bien Y en sus casas también Bajen long... Y escuchen long... Y bueno... Este ciego del horror Tocamos cantado... Ray Charles... En la despedida desde... Futuro Imperfecto... En vivo en el Centro Cultural... Ricardo Rojas... Gracias a todo el público por venir... Y gracias a Andrés Ciro Martínez... Por aceptar la invitación... Ha sido un verdadero placer... Nos despedimos con... George en mi mente de Ray Charles... Que tengan muy buenas noches... Hasta el martes que viene... Un futuro imperfecto... Con Sergio Marchi... Todos los martes... A la noche... Miércoles 9 de mayo... 2012... Una nueva hora en todo el país... Radio UBA... 87.9... Inteligencia compartida... En cumplimiento con la ley... 25.636... Se procede a... ... A la vez... Escribe también... Tu表es... Gracias.